¿Sabías que por hablar español puedes ganar muchísimo, muchísimo dinero? Pues esa información me sorprendió mucho cuando me la encontré, así que me puse en la tarea de averiguarla si realmente era cierto y efectivamente hay cuatro países específicamente donde más están necesitando personas que quieran irse a trabajar, que solamente hablen español. ¿Te interesa esa información? Pues yo me presento, yo soy Fabián Di Costa, un colombiano viviendo aquí en los Países Bajos y desde aquí te voy a traer esa información. ¿Cuáles son esos países? ¿Qué tanto pagan? ¿Cuáles son los requisitos? Las principales ciudades para que tú vayas directamente a esos sitios a buscar esa información y bueno, quién sabe que pronto puedas aplicar y quedarte con uno de esos trabajos que solamente te exigen hables español. Así que acompáñame, iniciemos con este video y no olvides suscribirte a este canal y darme un like muy grande para que siga subiendo este tipo de información. Así que vamos. El título de la noticia dice así como lo estás viendo en pantalla. Los países donde hablar español te harán rico con sueldos de 185 mil euros. Realmente la noticia a cualquier persona de habla hispana, inmediatamente como que nos prende las alarmas y decimos ¿De qué se trata esto? ¿Esto sí realmente es cierto? ¿O es uno más de esas noticias que nos encontramos por internet? Nos ilusionan y al final nos terminan partiendo el corazón. Pero ustedes saben que en este canal nos dedicamos a investigar sobre esas informaciones, a conocer de lleno. Por eso hemos visitado más de ocho países de aquí de Europa verificando mucha información y por eso en este canal tienes un menú completo para que te sirvas sobre cómo es mejor emigrar, ya sea por trabajo, por pareja, por asilo, por estudio, por lo que quieras. Y el día de hoy nos tocó traer esta información. Lo que sí les puedo decir es que la cosa pinta muy bien y que definitivamente el estudio fue realizado, escuchen muy bien, por las principales aplicaciones de aprender idiomas en el mundo. Y entre esas encontramos pues el top de todas, que es Duolingo. Y esta aplicación efectivamente afirma que al hablar español, el ser usted hispanohablante, pues le va a abrir muchas puertas ahora en este 2022 en adelante. Vamos a desmentir uno de los mitos más grandes y es que siempre nos han metido en la cabeza que los principales idiomas que tienen más auge en el mundo es el tema del inglés, del francés, del alemán, el mandarín, en fin, entre otros. Y el español como que nunca nos lo han tocado. Pues cómo les parece que de acuerdo a esta investigación que hicieron estas aplicaciones, estas escuelas de idiomas virtuales, se dieron cuenta que muchas empresas, sí, por lo menos de grandes países, empezaron a abrir sucursales en países como Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, es decir, en nuestra región, para que me entiendas. Y ustedes entenderán que están necesitando gente que haga como ese puente entre la multinacional y la sucursal. Y ahí es donde entramos nosotros, es lo que dice el estudio. El otro punto que realmente me ha asombrado muchísimo, que tienen toda la razón, es que estas empresas que han hecho ciertos enlaces con nuestros países, necesitan seguir teniendo, digamos, ese contacto con los proveedores que se encuentran en estos países de habla hispana. Y ahí es también donde entramos nosotros y servimos otra vez como enlace, como puente. Por eso, muchas de esas empresas están pagando sueldos muy buenos, porque no depende de cuánto sea el salario mínimo de tu país, sino lo que la multinacional como tal esté pagando a sus empleados. Y por eso, al día de hoy, te traigo los cuatro principales países que están necesitando gente en su país de origen. No en nuestros países, sino en los países donde está realmente la compañía, la empresa, la matriz, la cabeza de la empresa, para llevarnos a trabajar en ese lugar. El primer país que tú te vas a encontrar con más ofertas de trabajo para hispanohablantes es Canadá. El sueldo oscila al año en bruto más de 185 mil euros. Yo creo que tú en este momento, que estás sentado en tu país juicioso, multipliques esa cifra por tu moneda local y me digas si esta información realmente vale oro o no vale oro. Si realmente vale oro, mira, suscríbete a este canal que yo te voy a compartir aquí los links para que tú sencillamente indagues, profundices más sobre esta información que a mí personalmente que estoy en el exterior me ha asombrado muchísimo. Entre las tres ciudades principales y te voy a traer las ciudades de cada país para que tú veas a los links de búsqueda de empleo de cada una de estas ciudades. De Canadá son, la primera es Ottawa, Montreal y Toronto. En esas tres ciudades están dispuestos a pagar, como te decía, anualmente un monto de 185 mil euros. Nuestro segundo país es Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos tiene la cifra un poco más bajita en el tema de sueldo, aunque no está nada mal. Son 150 mil euros anuales. También coge la calculadora y multiplica. Las tres ciudades donde más se necesita hispanohablantes no es Miami, por favor. Yo también pensé que era Miami por la cantidad de hispanohablantes que hay. No es. La primera ciudad que encontramos de Estados Unidos donde más hispanohablantes se necesita es Seattle. La segunda es Boston. Y la tercera es Austin. Si tú vas a las páginas oficiales de eso, como yo lo he hecho aquí frente a mi computador, efectivamente hay empresas que se necesita como requisito principal el hablar español. Aquí los sueldos, estamos hablando, en esas tres ciudades, están entre 76 mil euros y 150 mil euros. Obviamente, y tú dirás, bueno, ¿en qué se diferencian esos salarios en esas ciudades? ¿Por qué hablas de 76 mil y 150 mil? Pues obviamente, acuerdo a este estudio, si tú solamente hablas español, vale, tú puedes aplicar, porque así lo dice la descripción. Pero si tú tienes un plus de hablar por lo menos el inglés, el francés, el alemán, es decir, cualquier otro idioma que te ayude a tu currículum, tenerlo mucho más alto, pues obviamente esto va a darle mucho más peso a tu aplicación. Si te gustó la información hasta aquí, mira, nos quedan dos países. Y la buena noticia que te tengo es que estos dos países son de aquí, de Europa. Así que si estás por aquí en Europa, o si de pronto no te quieres como poner en droga de cabeza, con la visa americana, la visa canadiense, sino que obviamente en algunas situaciones es más fácil migrar a Europa, pues suscríbete a este canal y dame un like bien grande. O si conoces otros países donde se estén necesitando hispanohablantes, hámelo saber, porque esto le ayudará mucho, mucho a esta comunidad. Nuestro tercer país, escuchen muy bien, es Francia. Francia está dispuesto a pagar, o estas empresas, entre 64 mil euros y 135 mil euros. Las ciudades con más demanda son París, Estrasburgo y Bordeaux. Estas tres ciudades de la hermosa Francia, pues también hacen lo mismo que hemos estado hablando en todo este video. Hay muchas empresas francesas que han abierto sucursales en nuestros países, o necesitan tener esa comunicación con los proveedores. Tú imagínate tú estando en París, por lo menos, y que puedas ubicarte con una de estas empresas, y la única función, como de acuerdo a algún foro que estoy yo leyendo en este momento, que hay personas que hacen, es simplemente con un teléfono, el jefe le dice, mire, necesito que me cotice estas situaciones, por favor llame a estos números. Y usted simplemente con su buen español, con su buen castellano, pues eso es lo que ellos necesitan. Obviamente todo lo que tengas como extras, con tus estudios, con tu forma de presentar la entrevista, todos estos extras te ayudarán. Mira, en este foro que yo estoy leyendo, hay personas que solamente no tienen, digamos, una profesión oficial, sino el tema de solamente hablar español. Estoy leyendo este foro que quiero compartirles con ustedes, y simplemente dicen, solamente me dedico, mi jefe me da una hoja de ruta, llamo a esos proveedores en nuestros países, aquí hablan el caso exacto de Colombia, México y Venezuela, y hago como la especie de balance de precios, de lo que necesita mi empresa, y ese es mi trabajo. Entonces, esa persona no tiene una profesión establecida, sino que solamente por hablar español, está trabajando en París. Yo solamente te estoy dando la información, que me puse a investigar, a averiguar, para que sepas que también el hablar español, abre muchísimas puertas en el mundo. Ahora sí, lleguemos a nuestro último país, que realmente me encantó cuando lo encontré, y es la bella Italia. Concretamente, en este estudio, solamente habla de la ciudad de Roma, que están dispuestos a pagar un poco más de 62 mil euros. Pues nada mal, para una ciudad que tiene un costo de vida, digamos, a las afueras de Roma, no es tan costosa, como otras ciudades que hemos hablado. Porque tú dirás, bueno Fabián, y ese dinero sí me alcanza para vivir. Pues en este canal, como te decía anteriormente, hemos recorrido varios países de Europa, hemos hablado de salarios, hemos hablado de vivienda, de costo de vida. Entonces, ya te toca a ti, como que hagas una suma de todos tus gastos, y dividas por la cantidad, de lo que están dispuestos a pagar estas empresas, y digas si realmente vale la pena, o no vale la pena. Me gustaría saberlo en un comentario, si tú ya emigraste, o estás pensando en emigrar, si esta idea te suena, o realmente, como decía mi abuela, de eso tan bueno, no dan tanto. Como estamos hablando de idiomas, y tú quieres saber la forma más fácil, más rápida de aprender un idioma, te quiero compartir este par de videos que tengo en mi canal, de cómo logré aprender neerlandés, uno de los idiomas más complejos del mundo. También te enseñó cómo ser autodidacta, cómo logré aprender inglés, o bueno, perfeccionarlo, portugués, es decir, prácticamente tres idiomas, después de mis 30 años. Si te gusta esa información, aquí te dejo el link, para que bailo, cheques, y en ese video, encontrarás un regalito, muy especial para ti, si eres una persona autodidacta, y quieres aprender un nuevo idioma. Y si te gustó esta información, regálame un like, bien grande, suscríbete a este canal, que muy pronto, estaremos subiendo, mucho más información, sobre estos tips de viaje, sobre estas cosas, que nos gustaría saber, en el momento, o antes de emigrar, de tomar esa difícil decisión, de coger nuestras maletas, familia, ya sea solo, con el que sea, e irnos para otro país. Pues yo me despido para ustedes, yo soy Fabián Di Costa, hasta un próximo video. ¡Duy, doy!